Bien, ya tenemos en línea a Martín Rodríguez Zebra, periodista del diario La Nación, amigo a quien hay que verlo pronto. En estos días los periodistas que están muy bien informados, hay que, se cotizan fuerte. Así que me gustaría verlo pronto a Martín. Hola Martín, ¿cómo te vas? Soy Macu. ¿Qué haces Macu? ¿Cómo estás? Gracias. No, por nada, por nada. Pero bueno. Cuando quiera nos vemos. Sí, nos tenemos que ver. Ya voy a hacer una reunión. Estoy justo en mi casa haciendo unos arreglitos y ya voy a hacer una reunión de los amigos de Fernando González que se nos fue para Madrid. Justamente el sábado pasado hablé con él. Mirá, bueno, hay que hacerlo venir. Hay que hacerlo. Bueno, viste cómo está, ¿no? Porque vive, lo lees y nadie... Bueno, yo no me había enterado que se había ido a Madrid. Y un amigo me dice, te mandaron saludos de Madrid. Dice un amigo que ya jamás lo iba a acertar. No sabía que se había ido. Bueno, hay gente que sigue viviendo, por lo menos espiritualmente, en su país. Es un ejemplo. No, pero es impresionante la virtualidad, ¿no? Cómo cambiaron tanto las cosas, ¿no? Que vos te podés vivir en Japón y trabajar en un programa de radio en Argentina, como hace Fernando. Sí, totalmente. Totalmente. Pero estamos acá. Estamos acá y estamos viviendo en nuestra realidad. En este lío, en este lío. ¿Por dónde querés empezar? Porque yo no te quiero llevar por ahí, capaz que estoy desactualizado. No, no, llévame a donde quieras. O sea, la verdad es que estamos en medio de un... Pero ¿dónde está el desatanudo de hoy? No, estamos en medio de un escenario político y económico de una fenomenal incertidumbre que nos tiene a todos un poco mareados, ¿no? Hacía muchísimo tiempo. Yo me animaría a decir, casi te diría que en ningún momento de esta etapa de 40 años democráticos de la Argentina, un momento de tanta incertidumbre sobre qué puede pasar de acá a unos pocos meses, ¿no? Donde no está claro de qué orientación política va a ser el próximo gobierno. Y en todo caso, entre los que están compitiendo, incluso en las propias coaliciones que pugnan por el poder, tampoco está claro quién va a ser el líder y el referente principal. En un escenario muy endiablado de la economía, un gobierno que no consigue la fórmula para ordenar la economía, para llevar algo de tranquilidad, que no tiene dólares, un país que se ha quedado sin dólares y que no tiene cómo conseguirlos en el corto plazo y que tiene una economía que no funciona sobre esa restricción, por supuesto, ¿no? Y entonces es eso, estamos en un momento crítico de la historia argentina y es muy difícil a veces parar la pelota y darnos cuenta de la gravedad de la situación más allá de lo que vamos sufriendo y viviendo día a día, ¿no? Claro. Bueno, dijiste una frase muy clave, cortita, no tiene dólares Argentina y ese es un gran problema de la Argentina, ¿no? Donde no tenemos acceso tampoco a los mercados o a pedir o al Fondo Monetario que nos está, digamos, observando muy detalladamente como para ver cómo sigue. Aparte ya saben que este gobierno se va, ¿cómo ves esa situación? Que para mí es un agravamiento importante, ¿no? Es decir, hablan con masa pero no saben si después en los próximos meses se suscribe eso en el próximo gobierno. Sí. A ver, la sequía fue... Se sabía que iba a venir una sequía pero no se había calculado la magnitud que iba a tener y ha sido un golpe letal. ¿En cuánto tuvo que ver la sequía del campo? ¿En cuánto tuvo que ver lo de Ucrania? Viste que siempre meten alguna cosa extranjera también, ¿no? A ver, hay cuestiones que por supuesto tienen que ver con la gestión del gobierno, con una política que no ha podido encontrar un camino virtuoso porque la guerra, la pandemia y todo el rosario de excusas que pone el gobierno que son reales, situaciones reales, pero que le han pasado a todos los países del mundo y no todos los países del mundo están en la situación que está Argentina y no todos los países de la región están en la situación que está Argentina. El tema de la sequía es objetivamente impachante porque, bueno, el gobierno había calculado o tenía un plan para llegar a las elecciones de una determinada manera que le masa particularmente, creía que iba a poder ir surfeando con parches un poco los problemas que tiene la economía argentina por falta de decisión, por falta de un plan y la sequía fue letal y esperaban una sequía que quizás le recortara 10.000 millones de dólares al gobierno en términos de ingresos, le está recortando 20.000 o quizás un poco más. Entonces no hay economía que aguante si tiene semejante agujero y no tiene financiación en el mercado, tiene que salir a pedirle al Fondo Monetario que lo rescate, pero el Fondo Monetario, lo que vos decías antes, le presta plata a un gobierno para que llegue a las elecciones y poco más, con la duda de si se lo va a repagar ese préstamo en el corto plazo o si el próximo gobierno, si es que es un gobierno de otra orientación política, como Moutrogan probablemente sea, va a reconocer ese acuerdo. Bueno, es muy complicado y una economía sin dólares es una economía que no funciona y un país que vive, este país al menos cuando no hay dólares, vive al ritmo de las pizarras. ¿En cuánto está afectando también Martín, estamos hablando con Martín Rodríguez Ebra, ¿en cuánto te parece que afecta la política, el tema de Cristina con Estados Unidos, el acercamiento con China, la preocupación de la embajada americana acá en la Argentina, habló el embajador estos días, ¿en cuánto eso está afectando y qué va a pasar con esos emprendimientos chinos en la Argentina cuando el cambio de gobierno? ¿Cómo lo ves? Bueno, a ver, en principio creo que el gobierno está siendo muy errático en esa política, en ese relacionamiento internacional, porque un día le hace un guiño a China, otro día le hace un guiño a Estados Unidos, necesita que Brasil le juegue a favor y un día te aparece negociando con Estados Unidos en contra de los intereses de Brasil. O sea, hay una cierta confusión de un gobierno que está mendigándole a cada actor que pueda tener algún dólar, alguna ayuda, y esa política termina siendo contradictoria. Yo creo que el gobierno va a intentar, Maza por lo menos, va a intentar enfocar todos sus esfuerzos en Estados Unidos para ver si logra que el Fondo Monetario Internacional les trabe alguna ayuda adicional, no los 10.000 millones que él está buscando, pero sí algún adelanto de fondos que le permita construir un puente, por lo menos hasta las elecciones, y si es posible un poco más allá de agosto, aunque después de las elecciones todo es incertidumbre. Yo creo que de alguna u otra manera hasta las PASO vamos a ver un gobierno que va a ir consiguiendo oxígeno día a día para llegar hasta ese punto sin una toma de decisiones dramáticas, y te lo sintetizo en la palabra de evaluación, sin tener que ir hacia un salto del tipo de cambio drástico, y después de las PASO, bueno, veremos. Es todo, es incertidumbre, porque el resultado de esas elecciones puede generar infinitos escenarios, difícilmente alguno bueno, por lo menos en el cortísimo plazo, porque va a incrementar seguramente la incertidumbre sobre el futuro. Claro. Martín, hace un rato, antes de esta charla con vos, hablé con Diego Armesto, es abogado constitucionalista, y se preguntaba a Diego, y nos preguntaba acerca de, bueno, yo le consulté sobre mi ley, etc., y él decía sobre la dolarización, y decía, bueno, todos los obstáculos que tiene de, digamos, dolarizar, pasar por el Congreso, etc., etc., ¿cómo va a ser? Se preguntaba cómo haría mi ley para eso, sin embargo, mi ley sigue creciendo en las encuestas, y en la opinión de la gente, y llevando una agenda. ¿Cómo ves toda esa situación vos? Mirá, yo creo que mi ley ha conseguido marcar el ritmo de la discusión electoral, básicamente, más allá de la viabilidad o no, que yo creo que es muy difícil sostener la viabilidad de la dolarización en estas circunstancias de la Argentina, lo que ha logrado mi ley es dominar el debate público, y sobre todo, ofrecer una salida. Lo que él está diciendo, aun cuando sea una fantasía, después cada uno opinará de cuán posible es esa salida, pero él está ofreciendo una salida, y en un momento de desesperanza, de enorme pesimismo en la sociedad, hay un candidato que le dice, miren, esto no funciona hace 20, 30 años, porque están haciendo, mis rivales están haciendo las cosas mal alternativamente, bueno, yo vengo a ofrecerles una salida. ¿Y qué se encuentra en el otro lado del mostrador, digamos, y junto por el cambio y el frente de todos, que ofrecen dos visiones? Por un lado la pelea interna, en los dos frentes la pelea desatada por los puestos, y por ver quién se queda con la candidatura o las candidaturas principales, y por otro lado una discusión permanente de quién tiene la culpa, y una gran incapacidad para gestar una oferta, una propuesta, y yo creo que en eso Milley está sosteniendo ese crecimiento que se ve en las encuestas, que habrá que corroborarlo, habrá que ver si después, pasados los meses y cuando llegue el momento además de votar, realmente se corrobora este crecimiento que se ve en la ponderación pública de Milley, y si efectivamente llegara a darse esa situación de que esté competitivo o de que incluso gane las elecciones, y va a ser muy complicado aplicar ese plan cuando, sea como sea, su eventual triunfo va a ser sin mayoría en el Congreso, sin siquiera una primera minoría en el Congreso, sin un solo gobernador a favor, sin una estructura política que lo sostenga a nivel nacional, o sea, sería un caso absolutamente único en la historia de la Argentina, quizás sí equiparable a lo que pasó en algunos otros países de la región, un presidente que llega sin estructura, de un momento a otro explota, y aparece sentado en el sesión presidencial, vamos a ver, pero va a ser muy complicado si eso se diera, porque no hay una estructura detrás del proyecto de Milley, Milley es él, y nada más que él. Exacto. Martín, por una cuestión de tiempo tengo que terminar acá, pero me encanta hablar con vos, espero que lo podamos hacer pronto. Dale, cuando quieras. Un abrazo. Te mando un abrazo y un gozazo. Gracias. Chao. Martín Rodríguez Zebra, periodista del Diario La Nación.